Cuando quieras, te escuchamos. I am a star and I am destined to shine. Oh, oh, oh. We are so beautiful. Oh, oh, oh. We are so wonderful. Oh, oh, oh. We are the only ones. Every place and every way. I'm gonna shine. Muy bien. Muy bien. Te felicito. Nos la hiciste muy bien. Gracias. Yo les dije que era la mejor. Bueno.